Lama, esperamos disfrutar de este partido de Copa. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Este equipo ha apostado hoy por un 4-4-2 tradicional. No parece que el entrenador se haya complicado mucho la vida, ¿no González? No, es una práctica muy común Manolo y suele dar buenos resultados. Es especialmente interesante para equipos con delanteros e interiores muy rápidos. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Corre hacia la meta, José Collejón. El balón se va a corner. Balón. Y eso, a puerta. Uy, uy, uy. Qué difícil era y qué bien la parada. Balón. La defensa no está consiguiendo alejar el peligro. No hace más que ceder córner. Mira portería y chuta. El centrocampista corta el ataque del rival. Qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha visto. Envía un buen centro hacia el área. Gran intervención defensiva. Intenta el disparo. El guardaveta se hace con la bola. Casi consigue arrebatársela. Abre mucho el terreno del juego. No consigue robar la pelota y será saque de banda. Entra en zona de peligro. William. Gaya. La bola que se mueve hacia la banda. Marán. Arman la jugada sobre el costado. Mueve el balón por las proximidades del área. Eder. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Se la devuelve. Quiere el gol y dispara. Morata. Gaya. Peligro, peligro. No ha conseguido controlar el esférico. André Gómez. Jiménez. Borja Valero con el balón. Eder. La mejor manera de que no te ataquen es tener el cuero. Centro peligroso al área que despeja el defensa. Buena acción defensiva anticipándose la jugada. André Gómez. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un José Goyejo. Beñá. Envía adelante por la banda. Buscaba el pase al espacio. Y le ha salido perfecto. ¡Bacambú! Parecía que entraba, pero lo ha evitado. ¡Qué pedazo de parada! En pantalla. ¡William! Controla Valero. Juega con Callejón. ¿Qué va a hacer el árbitro? André Gómez. ¡Bacambú! 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 Desde ahí podría incluso tirar. Eder La entrada era buena, pero el balón quedó suelto El árbitro ha parado la jugada Eder ¡Qué gran defensa! Un auténtico ladrón de guante blanco No desaprovecha el regalo y recupera el esférico No consigue apoderarse de la pelota La bola que vuelve a sus pies Comienzan a escucharse los Solés en la grada ¡Y qué perfecto es la recuperación! Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Está en disposición de disparo El cuero queda suelto atrás de la entrada ¡Tenisic! No sé lo que va a pitar ahí El colegiado castiga estación de Piqué con tarjeta amarilla Siempre que veo a un defensa con tarjeta amarilla me entran sudores fríos El guardameta estaba Paco Yo diría que muy, muy, muy tranquilo Ese balón venía de muy, muy lejos Y no llevaba ningún, ningún peligro Nada de nada, Manolo Como si hubiera tirado yo, vamos Parecía que la pelota no iba a pasar por ahí Pero anda que se ha pasado ¡Penisic! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Este gol es mucho más que un simple tanto! Toda una inyección de confianza Borja Valero con el balón, vaya jugada, podría ser peligrosa, ahí lo tiene, uy, 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 qué difícil era, y qué bien la ha parado, nada de nada, córner otra vez, increíble. No ha conseguido controlar el esférico. Toma una segunda parte por delante, Paco, esperemos que sean 45 minutos de buen fútbol. Está intentando provocar el fallo del rival, Perisín. Saca el centro, ese pase no llegará a su destinatario, qué bien se entienden entre ellos. Baran se anticipa y se hace con el esférico. Atención que su posición empieza a ser peligrosa. Eder. Qué buen trato de pelota, cómo la cuidan. ¡Perisín! ¡Gol! El meta llega a tocar, pero la pelota acaba dentro de todas formas. Es un espléndido gol al primer toque. ¿Y qué me dices del pase, Manolo? No es tan espectacular, pero tiene tanto mérito como el gol. ¡Yo cancelo! Está merodeando el área rival en busca de huecos. Nada, nada borra eso. El balón cambia de pie. Y el ataque pasa al rival. ¡Lanza portería! No está nada contento con ese tiro. ¡Morata! Cada vez más cerca de la portería rival. ¡Bacambú! ¡Gol, gol, gol, gol! Un golazo, pero si se hubiera ido un pelín más arriba, estaríamos hablando de una ocasión desperdiciada, Manolo. Bueno, esto sí que ha sido inesperado. Sus rivales estaban dominando con toda claridad y parecían tener el partido controlado cuando... Lo cual demuestra, Manolo, que si no aprovechas tus oportunidades, cuando las tienes, lo acabas pagando, como siempre. Menudo partido, Paquito. Ningún equipo regala nada. Los dos van al 100%. Aquí no para nadie. Tienes toda la razón, Manolo. Emociona a tope, intensidad, muchas ocasiones. Para los espectadores, esto es un lujazo. ¡Morata! ¡Gol, gol, 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 gol. Vaya partido nos están regalando hoy Tras ir perdiendo por dos Han sacado las garras y han conseguido empatar Y el gol se la nota al capitán Así se hace dando ejemplo al resto del equipo Increíble la remontada Ha logrado lo que parecía imposible Empatar el partido Tuya mía, tuya mía El tiki-taka Yo cancelo Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase ¿Dónde se la ha quitado? ¡Gol! ¡Eso es un autogol! Vaya carita que se le ha quedado al hombre Gol en propia puerta ¡Qué mala suerte! Los goles en propia puerta Suelen afectar psicológicamente Sobre todo a quien lo mete ¡Qué bien al empate! Evitó el peligro tapando El tiro ¡Eso señores es córner! El defensa despeja un balón centrado con mucha intención Soberbia al cruce ¡Está en disposición de disparo! Si quieres atacar ¡Qué cerca está el gol! ¡Ahí está el gol! ¡Gol! ¡Azo! ¡Ha materializado! Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos Desde ahí podría incluso tirar El balón queda suelto después de esa entrada No tardan en perder el balón Y toca asumir Posición defensiva Han tocado y tocado el balón Pero al final lo han perdido ¡Carrasco! Atención que su posición empieza a ser peligrosa La entrada es buena pero el balón queda suelto ¡Carrasco! Mueve el balón por las proximidades del área Podría buscar un pase Gran pase Morata Controla Valero Eder André Gómez Puede haber peligro en esa jugada No ha titubeado ni un instante Con rapidez, con reflejo En este tipo de jugadas un titubeo equivale a un gol seguro El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él Callejón 8 minutos le quedan a los jugadores para cambiar el resultado del electrónico Buen juego de pases, tocan y tocan Hoy está conectando muy bien Es verdad Manolo, parecen rebosantes de confianza Gol, 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 gol Desde Cuenca Chutó verde su casa Tiró verde prácticamente fuera del campo Y marcó, gol, 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 gol De kilómetros No tengo palabras Manolo Creo que es uno de los goles más espectaculares que he visto en mucho tiempo Cinco para uno y dos para otro Hacen un total sin home Fallan las cuentas de siete golitos ¡Qué espectáculo! Se sale con la subposca la portería Este gol le sirve para disfrazar el resultado y poco más Con este gol consiguen reducir la desventaja A buenas horas Mangas Verdes Ya no vale para nada Las defensas no han venido 5-3 Nada más y nada menos Y a jugar Este equipo tiene que ponerse las pilas A pesar de haber marcado González Desde luego El árbitro señala falta y el jugador ya ha visto la amarilla Y pasa el peligro con una intervención colosal del defensa ¡Qué oportunidad! El gol ya se cantaba en la grada Pero ha faltado darle la puntilla El árbitro está mirando su reloj Quedan dos minutos más de partido El cuero queda suelto tras la entrada Mete el balón al espacio Valero Yo cancelo Gaya Baran se anticipa y se hace con el esférico El árbitro mira el reloj Parecía